Atentos porque en oportunidades de trabajo el SENA está ofreciendo 30 vacantes para que ingenieros mecánicos trabajen en Austria. Lápiz y papel porque ya les contamos de qué se trata. En oportunidades para que ingenieros mecánicos trabajen en Austria, vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co Allí debe dar clic sobre la sección persona y luego ingresar en la parte inferior a convocatorias internacionales y escoger la oferta de Austria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos. Al ingresarla aparecerán las generalidades y requisitos como tener diploma universitario que acredite el título, contar con mínimo tres años de experiencia laboral en el área, tener dominio del idioma alemán e inglés y por supuesto pasaporte vigente. Atento porque son 30 vacantes con contrato a término fijo, con un salario de 9 millones 500 mil pesos más prestaciones sociales como seguridad social integral, horas extras y subsidio de transporte y de alimentación. En caso de ser seleccionado, el empleador le indicará las condiciones y requisitos de viáticos para desplazarse a donde se ejecutará la vacante. Recuerde que la convocatoria va hasta el 21 de octubre del 2021. Y muy importante, si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.